Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. La capacidad de verificación vehicular en el Estado es insuficiente para que todos los automóviles que deben verificar cumplan. En la entidad, solamente una pequeña parte del padrón estatal podría hacerlo en tiempo y forma y esto podría argumentarse legalmente para invalidar la multa. La multa por no contar con la verificación vehicular actualizada en el municipio de León asciende a $2,418 de acuerdo a las modificaciones al Reglamento de Policía y Vialidad para el municipio vigentes desde el pasado 1 de enero. Sin embargo, esta multa podría ser inválida por la falta de infraestructura, pues según el Instituto de Ecología del Estado, existen solamente 157 líneas de verificación para vehículos de gasolina y 24 líneas para vehículos de diésel. En los primeros seis meses del año, 144 mujeres han sido asesinadas en el Estado de Guanajuato. A estas cifras se suman 12 homicidios dolosos que se registraron del 1 al 12 de julio. Es decir, un total de 156 víctimas. De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las muertes dolosas entre enero y mayo, cinco fueron clasificadas como feminicidio. La Fiscalía General del Estado informó que de enero a mayo de este 2019, al menos 126 mujeres perdieron la vida violentamente. Esto representa apenas 2% menos de lo registrado en el mismo periodo pero del año pasado, cuando se investigaron 129 homicidios. En todo el año 2018, 319 mujeres fueron asesinadas. Tras el aumento del costo en el transporte público, los concesionarios aseguraron que mejorarán la frecuencia, la cual ha sido la principal queja de los usuarios en León. En rueda de prensa, el líder de transportistas, Daniel Villaseñor, destacó que en marzo de 2020 es la fecha límite para mejorar el tiempo de espera. El monto para cumplir estos compromisos es de más de 6 millones de dólares, de los cuales el 22% es aportación del municipio y el resto es de los transportistas. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendiente de la información a través de zonafranca.mx. Y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bani Jaramillo.